Nuevamente se incumplió con el plazo establecido para la entrega de los puentes a desnivel de Playa del Carmen. La obra no estará lista y funcionando sino hasta dentro de al menos seis semanas, aseguró el director de obra pública, Edi Flores Serrano. El Gobierno Municipal de Solidaridad está trabajando en un oficio de inconformidad dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el que se pone de manifiesto la molestia que ha generado este nuevo incumplimiento. Y es que originalmente, la obra que estaba programada para ser entregada y aperturada para diciembre del 2010, sufrió un retraso que hizo necesario un aplazamiento con fecha de conclusión para el 31 de marzo del presente año. Sin embargo, a cinco días de haberse cumplido la fecha de entrega de los puentes, la obra se muestra inconclusa en lo que respecta a la instalación de alumbrado, la terminación de las rampas de incorporación y desincorporación y algunos detalles estructurales, así como la conclusión de los cruzamientos. En el segundo puente, efectivamente faltan muchas actividades que ejecutar, desde la iluminación hasta los detalles de los áreas de incorporación, las rampas de incorporación y desincorporación, que les falta bastante trabajo del Brasil. Entonces yo veo prácticamente improbable que en fechas próximas podamos tener alguna noticia, en el sentido de que los puentes finalmente están terminados al 100% y que puedan ponerse en operación. Yo creo que en base a lo que se ejecutó en el primer puente, en el avance que tienen actualmente, yo creo que en unas seis semanas tardarían en atender todas las actividades que tenían en ejecución de obra. En cuanto a la posibilidad de ejercer algún tipo de exigencia o penalidad a la SCT, Edi Flores aseguró que el municipio se encuentra atado de manos y que la obra corresponde enteramente a la Secretaría Federal y la participación municipal correspondió únicamente a una colaboración para facilitar la obra.